Éxodos, escuela de discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. El Señor Jesús nos dejó cuatro requisitos escritos en su palabra que enseñan claramente qué se tiene que hacer para ser un discípulo del Señor. Te los voy a leer. Juan 8, 31 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permaneciéres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lucas 14, 26 Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14, 27 El que no lleva a su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 14, 33 Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y ahora con ustedes, desde la ciudad de Austin, Texas, Exodus, Escuela de Disípulos. La paz del Señor sea con ustedes. Vamos a orar. Rodillas. Bendito Señor, venimos Dios eterno ante tu santa presencia, a darte gracias, amado Padre, por tu amor y misericordia con nosotros, y el privilegio que nos das estar aquí reunidos para estudiar tu santa palabra. Nos encomendamos a ti para que nos enseñes, para que tu santo espíritu nos guíe a toda la verdad, y seamos instruidos en justicia y santidad, para que la palabra encuentre cavidad en el corazón de cada uno, y así Señor, produzca frutos en cada uno, al 30, al 60 o al 100%, según Señor, como tu voluntad en cada uno. En el nombre de Jesús, los gracias por estos pequeños, te los encomiendo en tus manos, mi Dios amado, guárdalos, y bendícelos, mi Rey, como la niña de tus ojos, protégelos de las garras del enemigo y de los planes perversos, y no le concedas al malo las peticiones en contra de ellos, sino al contrario, Señor. Sé tú una coraza, alrededor de ellos un muro que los protege en todo tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer en el libro de Zacarias, capítulo 10. Vamos a leer en el libro de Zacarias, capítulo 10. Vamos a seguir trabajando en desarrollar lo que hemos estado trabajando, el corazón, yo soy y vida. Cosas de las cuales el Señor nos ha estado hablando para aprender a vivir como Él. ¿Te acuerdas? ¿Lo tienen? En el nombre del Señor Jesús. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo por parte de Jehová de los ejércitos. Es lo que vamos a estar estudiando ahora. Vamos a seguir estudiando el corazón. ¿En qué forma? De que el corazón, todo lo que fluya en el corazón, de que más que nada que el corazón sea puro y la pureza del corazón. Recuerden, aquí estamos hablando de la pureza, pero ya no como haciendo obras para alcanzarlas, sino como que nos fue dada, ¿ok? No como que nos fue dada, nos fue dada en realidad, Dios nos hizo puros. ¿Se acuerdan? Hebreos, 10, 14, fuimos hechos perfectos. Por lo tanto, después de haber sido perfectos, estamos buscando aprender cada día a agradarle a Dios en todas nuestras acciones, pensamientos, palabras, intenciones. A que todo lo que se ha hecho, tanto en palabra, en pensamiento o de obra, o de intención en el corazón, que sea puro. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, miramos instrucciones. Si leemos del versículo 8, y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, Juzgad conforme a la verdad, y hacer misericordia, y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. ¿Sí? Si le empezamos del 9, Zacarías 7, 9. ¿Qué dice cuando dice, así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, Juzgad qué? Juzgad conforme a la verdad, y Juzgad conforme a la verdad, Juzgad conforme a qué? So ahí no está hablando de Juzgad conforme a los deseos del hombre, los pensamientos, o lo que sea, o incluso lo que el hombre ve. Sino como qué? Como la verdad. ¿Quién es la verdad? Entonces, ¿qué está diciendo Juzgad conforme a la verdad? Juzgad conforme a la verdad, está hablando de que juzgues de acuerdo a como el Señor juzgaría, de acuerdo a la palabra de Dios, pero ni siquiera, allí lo bueno es que cuando te dice Juzgad conforme a la verdad, no te está diciendo a tu punto de vista, a tus credos, a tus tradiciones, a tus doctrinas, a la costumbre, la herencia, te está diciendo Juzgad conforme a la verdad. Es la única forma que puede ser juzgado, lícitamente, que se puede juzgar a otra persona, pero cuando se le juzga, ¿luego qué sigue? Haced misericordia. Entonces, no está hablando de que juzgas a una persona, nada más para ponerla para abajo, para humillarla, maltratarla, o para hacerle ver que es una persona que está viviendo mal, que sus caminos son malos, o que simplemente, como hoy en día en el cristianismo se hace, se apuntan los pecados de otra persona, nada más para hacer sentir mal a la persona, no para atraerla a Cristo, no para que ésta sea redarguida por sus pecados, sino simplemente que esté mal. El plan de lo que Dios está hablando aquí, y esto recuerden que es el corazón, porque como hijos de Dios, nuestro llamado es ser igual a Él. Recuerden, no se nos olvide esa, el mandamiento en Mateo 5, 48, está escrito, ser perfectos como vuestro Padre. Sobre esta perfección, Jesús nos la dio a nosotros, Él nos hizo perfectos, pero de ahí para adelante nosotros tenemos que aprender a vivir como Él le gusta. Por eso la palabra dice, enséñame tus caminos. ¿Sí? El plan es que Dios nos enseña a cada uno cómo vivir, no simplemente para aprender a vivir, sino para ser como Él. ¿Sí? Porque como estábamos hablando el miércoles, no es un aprendizaje que yo nada más agarro y aprendo cómo hacer las cosas, es un aprendizaje que yo recibo y aprendo a vivir. O sea, que la palabra y yo somos uno, entonces de mí fluyen los ríos de agua viva prometidos. ¿La miras? ¿Estás mirando la forma de juicio que se puede hacer? Juzgad conforme a la verdad. Cuando te encuentres tus situaciones, personas o cualquier cosa que no sea conforme a la verdad, entonces juzgas, pero vas a usar la verdad. Aprender a usar la verdad es bien importante, porque nunca vas, por ejemplo, a juzgar por tu propio criterio, no vas a juzgar por tu conocimiento, no vas a juzgar por tu doctrina, vas a juzgar conforme el corazón de Dios. Y eso es diferente. Haz de cuenta, ¿se acuerda que habíamos hablado de que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí? Entonces, cuando estamos hablando de aquí, que juzgar conforme a la verdad, estamos hablando que es mismo Dios quien está juzgando todas las cosas, quien revela todas las cosas y enseña la situación en la cual una persona se encuentra o se muestra la verdad, pero al mismo tiempo, cuando la persona es revergullida de pecado, se da misericordia. ¿Ok? Nunca puedes juzgar sin misericordia. Tienes que juzgar y luego das misericordia. Porque el plan no es simplemente juzgar a alguien y hacerle ver su mal. El plan es hacerle ver el mal a alguien y que venga a Cristo. Es lo que Dios hace, ¿no? Todos los profetas de Dios en los días antiguos es lo que hicieron siempre. Hablar la palabra de Dios, pero siempre estaba la oportunidad para arrepentimiento. Siempre estaba ahí. Esa es la forma en la que así Dios quiere que ahora se hagan las cosas. Si tú juzgas nada más basado en tu propio punto de vista, eso va a ser un juicio erróneo. ¿Sí? Si juzgas basado conforme tu doctrina, va a ser un juicio erróneo. Porque lo más peligroso son las doctrinas, porque como tú tienes doctrina, tienes versículos, eso te hace creer que estás haciendo las cosas bien. Pero no están bien. La verdad es la verdad. Cristo. ¿Sí? ¿Sí lo miran? Entonces, ese es el plan de lo que el Señor está buscando de corazón, la vida que se está viviendo, vivirla de corazón y hacer las cosas conforme el corazón de Dios. Recuerda que se está buscando que Dios mismo fluya en nosotros. Él nos hizo uno con Él. ¿Recuerdas eso? ¿Crees eso? Si tú recuerdas eso y crees eso, entonces te das cuenta que realmente eres uno con Él y de ahí es donde fluye. ¿Sí? Una de las cosas que a mí me ha funcionado es creer la palabra de Dios. Me ha funcionado. ¿Por qué? Porque no importa en qué situación me encuentre o esté, en el momento que yo creo y confieso la palabra de Dios, soy fortalecido. No importa qué palabra sea la que estoy confesando de la Biblia entera, alguna palabra, si de acuerdo a la situación, soy fortalecido. ¿Sí? Porque el simple hecho de creer, como hemos estado hablando. ¿Se acuerdan? Así que, juzga conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. El Hijo de Dios es una persona que juzga conforme a la verdad y que da misericordia a su hermano, que no está buscando la destrucción de su hermano, sino que su hermano se ha restaurado. Siempre. Esto, como Hijo de Dios, hablando como en el caso del Señor Jesús, cuando Él fue crucificado, ¿sí? ¿Qué hizo por su prójimo? Su prójimo le hizo mal. ¿Y qué hizo Él? Lo amó. Entregó su vida por aquel que le estaba haciendo, por el que le escupió, por el que se burló de Él, por el que le puso la corona, por el que lo latiguió, por los que lo crucificaron, por los que lo juzgaron erróneamente conforme a las doctrinas de ellos. Por todos ellos murió. Los mismos que horas antes le habían hecho mal, por ellos después estaba muriendo y por ellos mismos estaba intercediendo. Ahora eso es un Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces nosotros como hijos de Dios, eso es lo que también se va a practicar y la forma de vida. ¿Sí? Porque hoy en día, ustedes saben, y lo hemos hablado bastante aquí en la radio, el asunto de la forma de vida en cuanto al cristianismo se refiere. Es muy... muy pagana, por decirlo así. Muy... Se dice que es el santo, pero no. Es cosa, las hemos hablado ya bastante. Entonces, lo que Dios está buscando de ti como Hijo de Dios, es que miras, como te he dicho antes, lo que el Señor Jesús hace y lo haces igual. Pero no lo haces como imitándolo, como pretendiendo ser como Él, sino lo haces porque Él vive en ti. ¿Lo miras? Luego, ¿estamos claros qué tipo de juicio te tiene que llevar? Juzgar conforme a la verdad. ¿Ok? Juzgar conforme a la verdad. Eso es lo que Dios está buscando. Y nada más. ¿Entendiste eso? Juzgar conforme a la verdad. Porque luego lo vas a necesitar. ¿Sí? Porque eso es en todo. Cuando hablamos de juzgar, no nomás estamos hablando de que te vas a sentar y alguien va a venir y te va a tener una persona y te va a decir sus pecados o igual no pecados. Estamos hablando de situaciones. Estamos hablando de prácticamente cada vez que tú digas eso está mal o instruyas a otro, eso es tipo de juicio. Porque si otro no está haciendo las cosas bien y tú corriges, estás juzgando sus acciones. ¿Sí? En todo tipo de trato, cada vez que tú tengas que hablar, por así decir, la palabra o simplemente instruir a otro, esos son juicios. Tú estás juzgando. ¿Lo miras? Porque si tú miras que yo hago algo, entonces dices tú, no, pues eso no está bien. Tienes que asegurarte que lo que dices tú que no está bien es conforme a la palabra y no conforme al conocimiento que tú tengas. Porque ahí te podría hacer pecado. Por eso hemos hablado antes de la relación con Dios, de que una vez que vienes y te haces uno con Él, que Dios te concede hacerte uno con Él, de ahí para adelante tienes que mantener esa relación viva y eficaz con Él, con el Espíritu Santo, para que Él siempre te enseñe y te guíe por el camino correcto y no te permita, por así decirlo, por error, equivocación, cometer pecado. ¿Lo miras? Los demás. Entonces, cada vez tiene que ser conforme a la verdad. Hablando, miras como la verdad es Jesús. O sea, juzgar conforme Jesús, juzgar conforme Dios. Pues porque nosotros todos vamos a ser juzgados por Dios un día. ¿Ok? Si yo voy a ser juzgado por Dios y yo ando acá en la tierra juzgando y mi juicio no es igual al de Él, ¿qué va a pasar conmigo? Voy a tener problemas serios. ¿Por qué? Porque mi juicio no es igual al de Él. Pero si mi juicio es igual al de Él, yo no voy a tener ningún problema. Por eso Jesús dijo, yo solamente hago lo que veo a mi Padre hacer. Por ejemplo, hay lo que dice, por ejemplo, ahí, en este ejemplo, si dice el Señor que con la vara que miramos vamos a ser medidos, entonces, lógicamente que ahí entra la misma palabra de Dios, porque Él nos está advirtiendo que conforme tratemos a la persona, así vamos a ser tratados. Sí. ¿Verdad? Sí, así es. Vamos a ser tratados de la misma forma, porque por eso ahorita está instruyendo a juzgar conforme la verdad, para evitar problemas futuros. Las famosas sorpresas que va a haber ahí arriba en el reino de los cielos, el día que cada hombre se esté presentando en frente de Dios, porque los hombres hoy en día viven en iniquidad y hacen lo malo, pero creen que están haciendo lo bueno y así continúan su forma de vida y luego van a llegar ahí arriba y si la forma de caminar del hombre no es igual a la de Dios, no lo va a dejar entrar. Recuerden que el reino de Dios es santo. En los pisos son casi como oro transparentes, así como muy, muy brillosos, como muy, sí, casi, casi transparentes por la pureza misma. Casi. Por así decirlo, ahora imagínate, van a entrar los hombres todos pecaminosos. No, así por eso murió Cristo, para realmente que cada persona que entre al reino de los cielos realmente entre y entre bien, de la forma limpia, puro, como él dijo, sin mancha, sin arruga. Pero, el problema aquí, como Dios dijo también, mi pueblo se pierde por la falta de conocimiento. Hoy en día existe mucho juicio. La gente juzga simplemente por juzgar, o sea, juzga de acuerdo a las doctrinas de cada uno, a las creencias, a los versículos, a la forma que interpreta los versículos. Hablando de versículos, la Biblia no es la interpretación. En otras palabras, la Biblia no es para interpretarse. La Biblia es para obedecerse. No hay ningún lugar en la Biblia que te diga interpreta la palabra de Dios. Alguien más la inventó por ahí. Intérpretes, así se les llamó a algunos porque la interpretaban. ¿Y qué hicieron? ¿Qué dijo Dios? La pluma mentirosa de los escribas. Porque estaban interpretadas la palabra. La palabra no tienes que interpretar más la lees, como por ejemplo aquí que estamos leyendo. Bien fácil. ¿Qué dice? Juzgar conforme a la verdad y hacer misericordia y piedad cada cual con su hermano. ¿Necesita interpretación? Está clara. Y así está toda la palabra porque Dios no la dejó con instrucciones específicas que Él estaba esperando que cada uno de nosotros practique en el momento dado. ¿Sí? Dios da revelación, Dios revela, Dios te hace entender la palabra pero no te la interpreta, nomás está haciendo entender como Él la escribió por así decir, usando a hombres llenos del Espíritu Santo, lo cual fue el mismo Espíritu el que hizo el trabajo. Él sabe la intención con la cual escribió la Biblia y el propósito de la misma. Eso es, si tú no entiendes algo de la Biblia simplemente pregunta Señor no entiendo y Dios se lo va a revelar. ¿Sí? No te va a interpretar, te va a abrir el entendimiento a ti para que veas porque el problema no es que la palabra está cegada sino el entendimiento es el que está cegado y el corazón endurecido. y lo vamos a mirar un poquito más para adelante. Sí. Entonces ese es el plan. ¿Por qué, hermano, que muchas veces somos implacables para juzgar a otras personas? Para juzgar a otras personas sin antes de vernos a nosotros mismos como estamos y somos buenos para juzgar. Ya, ese es otro problema porque Jesús dijo sacar primero ¿qué? La viga que está en el ojo y luego vas a sacar la paja del ojo de tu hermano. Son otras palabras si yo voy a juzgar conforme la verdad ¿qué significa? Que yo conozco la verdad. ¿Sí? Porque si yo quiero juzgar y yo no conozco la verdad mi juicio va a ser erróneo siempre. Cada vez. ¿Por qué? Entonces, en otras palabras, los únicos que en realidad pueden juzgar son los que conocen la verdad. Y conocer la verdad no estamos hablando de conocer versículos bíblicos. Sí, porque todo mundo puede conocer versículos bíblicos. Puedes agarrar un teólogo o una persona que estudia la Biblia algún tipo de doctor bíblico y conoce montones de versículos. Eso no significa necesariamente que conoce a Dios. Porque, ¿qué pasó con los escribas y los fariseos? Yo te pregunto esto. Ahorita estábamos comentando sobre el juzgar, ¿verdad? Entonces, dices que solamente los que conozcan la verdad pueden juzgar, pero estamos hablando de la palabra juzgar. Que al juzgar a otra persona, o sea, nos acarrearíamos problemas nosotros por juzgarla. O sea, se puede decir, la vamos a juzgar, pero dentro de la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, se va a juzgar cuando conoces la verdad. Si tú no conoces la verdad y juzgas, tu juicio va a ser equivocado. El único juicio correcto va a ser cuando existe un conocimiento de la verdad. Y otra vez, conocimiento de la verdad no significa el conocimiento de la palabra en la forma escrita, sino la relación eficaz y efectiva con Dios, así, siendo uno, eso es conocer a Dios. ¿Sí? Conocer a Dios es ser uno con Dios, es tener el corazón de Dios, es pensar como Dios, es hablar como Dios, es hacer las cosas que Dios hace, eso es conocer a Dios, eso es conocer la verdad. Porque hay una gran diferencia ahora, mucha gente dice que conoce la verdad porque conoce los versículos, pero los versículos no tienen cavidad en su corazón porque al mismo tiempo que conocen los versículos, la palabra escrita, el mandamiento es quebrantado, el mismo mandamiento que conocen, el mismo mandamiento que se predica es quebrantado. ¿Lo ven? ¿Estamos entendiendo el conocimiento de la verdad? Conocer la verdad no es conocer Biblia, tú puedes conocer la Biblia de Génesis Apocalipsis, la puedes recitar, hablar, leerla así de memoria, pero si no tienes una relación con el Señor, nada sirve, no funciona. ¿Por qué? Porque muchas veces se equivoca y piensa que no, ya porque conoce la palabra, conoce la verdad, la palabra es la verdad, pero la palabra viva y la palabra escrita son las cosas diferentes. Entonces podemos decir que ya, entonces una persona así ya prácticamente ya no es la persona la que está juzgando, sino es Dios el que está poniendo. Sí, porque ya murió la persona y es Cristo quien vive y quien hace todas las cosas, como dijo Pablo y hemos estudiado, todo lo que hago ahora en la carne ya no lo hago yo, sino Cristo que vive en mí. ¿Sí? ¿Les queda claro? Entonces queda claro en la forma de que van a juzgar cada vez. Por eso Dios dijo juzgad con justo juicio. Para juzgar como Dios tienes que conocer a Dios, tienes que ser uno con Dios, conocer a Dios como la Biblia, como la Biblia llama conocer a Dios. ¿Sí? Entonces es el plan, el que sigue, versículo 10. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. ¿Qué tal? ¿Lo miran? Miran la forma de conducta que Dios está esperando. Ahora, ¿requiere interpretación? Lo que se requiere es tener el entendimiento abierto y el corazón dispuesto. Es lo que se requiere. Porque la Biblia, cuando una persona no quiere hacer la voluntad de Dios y luego se encuentra con versículos así y bueno, pues, ¿y qué tal si mi prójimo me hace mal? ¿Qué tal si la viuda me hace mal? ¿Qué tal si el huérfano? Empiezan las excusas al por qué no voy a obedecer lo que me están diciendo. Y los razonamientos. Entonces, por causa de los razonamientos se termina quebrantando la palabra de Dios porque por causa de los razonamientos una persona que no conoce la verdad y razona no va realmente a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Sino que, ¿qué va a hacer? Pecar en contra de Dios. Entonces, por eso es importante que el corazón siempre esté dispuesto que la tierra esté abarbechada para cuando tú te topas con versículos como estos bien claros no oprimáis. ¿Sabes qué significa oprimir, verdad? ¿No? Vamos a ver qué significa oprimir. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Es a producir angustia o agobiar a una persona. En otras palabras, hacerla sufrir, causarle dolores de cabeza, malos ratos, tribulaciones. ¿Se acuerdan que un día habíamos hablado que no es no es tuyo tentar a tu prójimo aunque tu prójimo sea hijo de Dios o no? ¿A ti se te pide paciencia o entonces te voy a probar? Tú me tienes que amar y voy a hacer una espina en el zapato. Eso no. ¿Sí? Eso es oprimir. Porque estás, debido a que tu prójimo tiene que amarte, entonces lo oprimes. Porque él tiene que amar o no, tú me tienes que amar. Simplemente porque el prójimo sigue a Dios. Eso no es santo o inagradable los ojos de Dios. No puede ser tropiezo a nadie, recuerda. Porque si eres tropiezo es mejor que te pongas una piedra de molino y te la vientes al mar con ella. ¿Ok? No oprimáis a la viuda, no oprimáis al huérfano, no oprimáis al extranjero ni al pobre. En otras palabras, y como dice ahí mismo, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Como hijos de Dios, la forma de vida y conducta tuya no es ni un mal pensamiento contra nadie. No importa que tu prójimo te haga, puede ser tu enemigo o puede ser tu ser amado. Puede ser el que más amas, puede ser el que más te odia, pero no por eso lo vas a oprimir tú. Recuerda que estamos hablando de la forma de conducta de como hijos de Dios. no como, bueno, si me hacen lo voy a hacer. Como hemos hablado antes, el camino es angosto y la puerta estrecha. Los que quieren entrar por ella van a tener que negarse a sí mismos para que de esa forma puedan entrar. Y negarse a sí mismos significa tus derechos también, como también lo hemos hablado. ¿Entienden mal de no pensar mal en su corazón? ¿Qué pasa cuando piensas mal en tu corazón? que habíamos hablado el otro día. Que Dios escudriña tu corazón. y si Dios escudriña tu corazón y los pensamientos, ¿cómo tienen que ser estos? Puros, ¿verdad? Entonces, aquí está hablando bien claro, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Eso no tiene mucho que, por así decir, sacarle. Está bien claro. lo único que Dios está buscando y esa es la forma en la que tú como hijo de Dios tienes que vivir. Vas leyendo la Biblia, la Biblia son instrucciones de vida para nosotros para aprender a vivir después de que fuimos hechos salvos. Porque ni cómo aprender a vivir en santidad después de que andaba todo en el pecado, ¿verdad? Entonces, Señor, por su bendito amor y misericordia vino y nos dio salvación, nos hizo limpios, nos lavó con su sangre todos los pecados, nos perdonó las cochinadas que hicimos y ahora a través de la instrucción de la palabra la Biblia se lee para que tú aprendas a vivir conforme a su voluntad. Si Dios te dice ahora no oprimas a nadie ni a la viuda ¿por quién es más fácil de sacar ventaja? Sí, de los que están desamparados, viuda, huérfano o extranjero. Los extranjeros, por ejemplo, aquí en Estados Unidos llegan, no conocen a nadie. Yo cuando llegué hasta la carpeta sentía que me tumbaba porque se movía. acostumbrado a pisar tierra firme y de repente piso algo que se medio hunde. En serio, tuve que acostumbrarme a andar sobre la carpeta. No sé si estaba muy flaco y la carpeta me levantaba o quién sabe, el asunto es que me sentía como que me movía. ¿sí? Entonces, miras tu forma de conducta. ¿Podemos oprimir entonces a la casada? ¿Al marido? ¿A los hijos que tienen papá? ¿Por qué esos no están ahí? ¿Sí entienden la forma de justicia? Porque si tú dices, ah, bueno, pues el casado, la casada no está ahí, la que tiene marido no está ahí. Ahí, esas excusas salen cuando no se quiere hacer la voluntad de Dios. Cuando un hombre no quiere hacer la voluntad de Dios va a buscar pretextos, excusas para no hacerlo. Yo te aconsejo, mejor quieres seguir a Dios de corazón, así nos evitamos ríos. Yo creo que ahí más bien lo que nos están indicando es él se dirige a nuestro prójimo. O sea, no porque no estén escritas ahí, ¿me entienden? Pero es al prójimo, se refiere a que no actuemos mal contra nuestro prójimo. Sí, ahora fíjate el versículo 11. ¿Qué dice? Pero no quisieron escuchar. ¿Qué es lo que no quisieron escuchar? La instrucción, ¿verdad? Porque eso, ¿qué le estaba diciendo el Señor? ¿Qué les había dicho antes? Sí, les había dicho que no oprimieran. Primero les había dicho, juzga conforme la verdad, haz misericordia y piedad cada uno con su hermano. No oprimas a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. ¿Y qué hicieron ellos? No quisieron escuchar. Antes, volvieron la espalda, taparon sus oídos para no oír. ¿Qué es lo que el hombre hace hoy en día? Le dices al hombre, no digas mentiras, no codices a la mujer de tu prójimo, apártate del mal y se tapa los oídos. Taparse los oídos, tal vez no lo haces así físicamente, como lo estoy haciendo ahorita, pero el simplemente el dar la espalda y no hacer caso, eso es lo que significa. Uno de los problemas más grandes que yo he tenido cuando en el asunto de predicar en la radio es eso, que los hombres se enojan porque les digo que están haciendo malo y cuando les digo que están haciendo malo me dicen que si yo soy santo. ¿Sí? ¿Por qué razón? Dios no les estaba pidiendo nada a estas personas difícil de hacer ni imposible pero ¿qué hicieron? Fíjate juzga conforme la verdad haz misericordia y piedad cada cual con su hermano. ¿Es eso bueno? ¿Pero qué hicieron? No. ¿Sí? No primas a la viuda, al huérfano. En otras palabras, les gustaba tratar mal a su prójimo, sacar ventaja. Esto es más o menos como cuando Jesús estaba hablando en el matrimonio allá con los discípulos y le estaba diciendo que en el principio habían sido varón y hembra nada más. Entonces dice uno de ellos dice, no, pues si es así mejor no conviene casarse. Fíjate, oye, te están diciendo ¿sabes qué? Vas a tener una pareja por todos los días de tu vida en la tierra. Gloria a Dios, al menos no voy a estar solo. ¿Sí? Ah, no, no. No, imagínate mejor, para estar así mejor no me caso. La bondad de Dios, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo y le hizo una mujer. Y luego ya después, años después, uno de los discípulos no, si voy a estar atado a una sola mujer para toda mi vida mejor no me caso. Cuando Dios había dicho, no es bueno que el hombre esté solo. Las instrucciones de Dios siempre son para nuestro bien. En la Biblia hay demasiadas, tú las lees y las aplicas, son para tu bien. El problema es que hoy en día el hombre no quiere hacerlo bueno. Tú quieres hacerlo bueno, ¿va? Bueno, entonces ya tienes dos cosas ahí, tres, juzgar conforme a la verdad, hacer misericordia, hacer piedad con su hermano, no oprimir a la viuda, no oprimir al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni pensar mal en el corazón. Imagínate, ves el tipo de santidad que Dios está hablando con el asunto de no pensar mal en el corazón. ¿Lo miras? ¿Qué hay hoy en día en el corazón de los hombres? Cuando se han vestido con una apariencia de santidad y pretender que están viviendo bien. ¿Qué hay? ¿Mmm? hay maldad. Recuerda y no se te olvide nunca que Dios escudriña la mente y el corazón. No se te olvide porque se te olvida vas a pensar cosas malas y sabes que uno de los pecados más escondidos no pues nadie sabe lo que estoy pensando Dios si sabe nadie sabe lo que las intenciones que tengo en mi corazón y los hombres luego dicen no no en mi corazón no estaba eso el engaño más grande que he escuchado yo en la tierra hacen pecado y luego dicen en mi corazón no estaba eso ¿cómo no? No va a salir solo ¿lo miran? Entonces ese es el plan de lo que el Señor está buscando la forma de conducta recuerda la forma la forma de conducta que Dios está buscando de nosotros como hijos de Dios Amén ¿Escucharon? Instrucciones claras o sea no como les digo la Biblia no es para ser interpretada y Pedro lo dice que la palabra de Dios no es de interpretación privada en otras palabras como se los he dicho antes se los he repetido otra vez varias veces ya no puedes leer un versículo e interpretar lo que ese versículo te está diciendo por eso por eso hoy en día la gente yo no sé quién se lo inventó el asunto de la interpretadera de la Biblia pero hoy en día cuando la gente lee la Biblia en lugar de ir con la mentalidad agarrar instrucción lee la Biblia y se pone a pensar ¿qué me quiere Dios decir? te lo está diciendo ¿sí? ¿lo miras? o sea él no quiere decirte nada te lo está diciendo ya no necesita interpretación entonces es importante demasiado que cuando vayas a la Biblia únicamente vayas con la intención de mirar las instrucciones de lo que Dios quiere que haga y siempre están así el problema que es como el entendimiento se entenebrece o está entenebrecido eso ocasiona también que ya se vaya con una mentalidad de voy a ver a interpretar qué me está diciendo incluso muchos de las congregaciones o pastores luego se sientan y a ver qué interpretas tú qué entiendes tú que Dios está diciendo ahí qué entiendes tú de este versículo que leímos ahora versículo 10 qué entiendes 7-10 sacarías si no que no oprimas a la viuda versículo 12 pusieron su corazón como para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros y que ocasionó vino por tanto un gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos así que si quieres enojar hacer enojar al Señor qué tienes que hacer hacer tu corazón como diamante si no duro tiene que ser transparente puro verdad pero no duro cómo haces tu corazón duro cuando no obedeces a Dios ok cuando no obedeces a Dios tu corazón es hecho duro ahora cuáles son los mandamientos por así decir que van a ser tu corazón duro cuáles mandamientos necesitas desobedecer para que tu corazón se haga duro no amarlo no amarlo no amarlo no amarlo no amarlo gracias ¿ah? cualquiera cualquiera y los demás están de acuerdo con cualquier mandamiento necesitas tú desobedecer para que tu corazón se haga duro o qué tipo o cuál de los que están escritos si no si no si no obedeces el mandamiento más pequeño aunque sea te haces culpable de todos ok si no hay un mandamiento específico que digas ay o si yo quebranto ese mi corazón se endurece pero si quebranto este mi corazón no se endurece cada mandamiento quebrantado tu corazón se endurece cada uno por más chiquito o más grande recuerden las pequeñas moscas que hacen hacen oler mal el perfume del perfumista entonces estamos hablando de que si son mandamientos muy pequeños ocasionan que tu corazón se endurezca Dios dijo una ocasión y estábamos hablando otra vez acerca de obedecer a todos ¿verdad? Dios dijo sujétense unos a otros eso significa que si alguno de aquí te dice que hagas algo y tú no lo haces eso es un mandamiento quebrantado ¿lo ven? por así decirlo tienes un mal pensamiento chiquito pequeño una mala intención en broma esos te son contados como pecados también no se va a endurecer el corazón así de un solo bien duro pero lo va endureciendo va ocasionando que no te den ganas de estudiar la palabra de orar o de alabar si lo miran entonces es lo que Dios está buscando obediencia de corazón es lo que Él quiere y nada más la obediencia de corazón ¿qué ocasiona? corazón puro amor a Dios fidelidad desarrollas bien rico entonces de eso es lo que está trabajando aquí ya fueron limpiados ¿verdad? ahora se tiene que aprender a vivir conforme la palabra de Dios eso es lo importante estudias la palabra aprendes a vivir lo que Dios está diciendo pero recuerden lo que hemos hablado y lo que hemos estado hablando estas últimas veces hablando de eso que hemos estado hablando las últimas veces salen fuerte que no la escucho salen la trompeta corazón puro un corazón puro hemos estado estudiando eso ¿sí? el para mantener el corazón puro porque ya Dios cuando recuerde y no se les olvide cuando viniste a Dios te dejó más blanco que la nieve en todos los niveles aquí el plan no es alcanzar limpieza ya te la dieron el plan es mantener la limpieza dada y guardarla como Jesús dijo el que sea santo santifíquese más ¿sí? no estás haciendo practicando justicia de ninguna forma para alcanzar las salvaciones ya te la dieron el asunto es que tienes que mantenerla la pureza la santidad la verdad la justicia desarrollo y eso se mira si yo creo que soy santo como estábamos hablando el miércoles produzco santidad mis frutos mis acciones mis palabras mis pensamientos y las intenciones de mi corazón son santas y tienen que ser así ¿por qué? porque Dios escudriña mi corazón eso es para evitar que tu corazón se haga duro como un diamante porque ellos pusieron su corazón como un diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu imagínate cosa seria hoy Dios habla por su espíritu ya cada vez que el Señor te dice algo que hagas y tu no lo haces estas siendo rebelde si puede ser chiquito puede ser grande en el cristianismo existe eso por ejemplo se viene en la congregación se escucha lo que el predicador dice y se va y espera que con los días se produzca el resultado te he dicho antes no se va a producir solo si tú quieres que se produzca el resultado entonces tú vienes el Señor te dice haz esto vive en santidad y tú te vas y vives en santidad aparta tu pie del mal tú te vas y apartas tu pie del mal sé sabio te vas y caminas con sabiduría sé verdadero y te vas y caminas en verdad lo que hace cuenta que tú vienes Dios te habla y tú obedeces y vas y practicas es la forma de conducta no puedes dejarla a ver si me sale o con los días voy a hacer lo que me están diciendo imagínate con los días se olvida cuando tú tienes tus hijos y los mandas que te hagan algo cuando estás esperando que ellos te obedezcan una semana después si te obedeces la semana después ¿qué les haces? no espera la semana ¿verdad? fíjate como hombres exigentes se pide y se espera que se cumpla pero como hombres no se da lo que se pide ¿la miran? entonces lo que Dios está buscando es que estudias su palabra o lees la palabra o vienes para acá para escuchar su palabra y vas y haces lo que te dijo que hicieras no esperas que se haga solo vas y lo haces es lo que hemos estado trabajando en que realmente se mire el fruto que como árboles fructíferos somos y tiene que salir porque otra forma fruto va a salir de una forma u otra o sale fruto o salen espinas pero de que sale sale ¿no entendemos? la están mirando porque hay una cosa que si ahí mismo nos está diciendo para ver el fruto Dios Dios no responde pero para ver el fruto primero tiene que hacer la acción conforme a la palabra que hemos recibido entonces si no hay acción de nuestra parte y queremos ver la respuesta no la vamos a ver como si crees y haces y luego vas a obtener la respuesta ¿nos entendemos pueblo? ¿estás dispuesto a escuchar la voz de su espíritu? el Señor Jesús dijo mis ovejas oyen mi voz ¿y se quedan paradas? ¿me siguen? ¿sí? entonces en esta tierra pues lógico no vamos así como caminando como ovejas tras de un pastor ¿verdad? pero Dios viene a decirte las cosas que Él espera de ti y cuando tú las escuchas y las obedeces tú lo estás siguiendo porque estás haciendo caso lo que Él te dice si tú no haces lo que Él te dice tú no lo estás siguiendo escuchas su voz pero no haces lo que dice allí hacer tu corazón como diamante ¿nos entendemos? eso es lo que el Señor está buscando la forma de vida santa y pura a los ojos de Mateo 18 28 de una forma u otra o sea estamos hablando otra vez de la misma acción lo que Dios está buscando son las acciones en este caso gracias en el libro de Zacarías estábamos mirando diferente acción aquí estamos mirando otra sí págame lo que me debes entonces su consiervo postrándole sus pies le rogaba diciendo ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo pero Él no quiso hacerlo otra vez sino que le echó a la cárcel para que pagase la deuda fue este segundo siervo este primer siervo fue igual como el rey que le perdonó a Él como su Señor la verdad que no entonces ¿y qué le pasó? siervo malvado toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste ¿y qué dice? no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti ¿qué está enseñando ahí? la lección más grande ¿cuál es? aprender a ser tú no tienes que aprender por así decir este Señor el rey no se sentó y le dio una predicada al primer siervo ¿no? más el otro vino págame lo que me debes el otro dijo no te pido misericordia perdóname te lo voy a pagar le dio misericordia no le predicó pero con sus hechos le enseñó como tiene que ser ¿sí? esa es uno de los ejemplos más claros Jorge es uno de los ejemplos más claros que nosotros tenemos en la Biblia gracias de cuando Dios cuando Dios tiene a ver dígame yo quería hacerle una pregunta a usted por de algo que me pasó hoy en el trabajo ¿verdad? llegué con mi música de cristiana o escuchando y uno de mis compañeros me dijo tú te crees muy religiosa para ser religiosa primero tienes que empezar por tu casa en arreglar los problemas de tus borrachos y le dije yo no tengo que hacer nada en mi aspecto quien tiene que trabajar ahí es Jesucristo yo no voy a hacer nada con la gente yo no vine a cambiar a la gente Jesús es el que vino a ver los corazones de cada gente y luego ¿cuál es la pregunta? pues la pregunta es de que si estuvo correcto lo que yo le dije ¿verdad? no sé si estuvo bien lo que yo le dije ya porque en este caso nosotros no podemos producir que las personas cambien como en este señor que estamos hablando del Mateo él le dio ejemplo es lo que podemos hacer porque recuerden que Jesús hacía lo que él miraba hacer a su Padre entonces nosotros miramos también a nuestro Padre hacer y así hacemos yo le dije de hecho yo pienso que no tiene nada de malo escuchar música y cantarle a mi Dios o estar escuchando música no veo por qué yo piense eso yo no vine a juzgarlos a ustedes ni a decir nada de ustedes simplemente a mi me gusta escuchar no 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 como que ya después no hay que decirme ¿verdad? ya en ese caso la relación personal de usted con Dios es la que tiene que estar buena para que terceras personas en su caso o quien sea pueda agarrar testimonio de ello yo le dije a él yo le dije a él de hecho yo pienso que cada quien va a darle cuentas a Dios de su comportamiento y de los hechos de uno uno no va a decir que no va a venir a juzgar a nadie sino a uno con sus hechos y con sus acciones ¿verdad? y pero o sea que él se molestó por eso y yo no como que tenía dudas porque dije tal vez yo lo lo juzgué pero yo sentí que le di las respuestas correctas no hablando de una agresión sino en paz en paz ya no estuvo bien porque o sea cada uno es responsable de su propia relación con Dios si yo puedo tener hijos rebeldes o puedo tener hijos santos yo pensé que yo me iba como a sentir más incómoda o que iba a traicionar de diferente manera pero gracias a Dios no si obtienes buenos resultados cuando tu forma de conducta es buena los demás van a mirar y van a aprender si pero es lo único que nos queda a nosotros concentrarnos en nuestra propia relación y dar buen testimonio ya entonces aquí miramos el ejemplo que el el señor le mostró con acción al siervo y este no aprendió la lección hay otra clase ahí y esa es una de las más efectivas por ejemplo en el caso ese igual la misericordia cuántas veces Dios te ha perdonado a ti pecados o le podemos decir cuántos pecados te ha perdonado entonces cómo tiene que ser tu conducta para las personas pecadoras misericordiosos como son los cristianos ahora con los pecadores hijos del diablo se los va a llevar sí es lo que hacen y les dicen palabras diferentes y muy muy groseras a los mismos pecadores o sea a mí me perdonaron diez mil y ese no está cometiendo tantos pecados contra mí en mi trato para con él no va a ser de ninguna forma así porque primero tengo que recordarme la deuda que a mí me fue perdonada antes de juzgar a otro por su deuda si sus como hijos de dios en una ocasión habíamos hablado que no se te va a olvidar de donde veniste y vas a tener un corazón contrito un corazón quebrantado y un espíritu contrito verdad entonces de esa misma forma como dios te trata a ti tú tratas a tus semejantes nos entendemos nos estamos mirando bien clara porque es necesario que que se mire pues que se está entendiendo si para de esa forma evitar porque es bien fácil dejarse llevar por lo que otros hacen y reaccionar conforme lo que nos están haciendo y no darse cuenta de la forma que me trataron a mi Benito si nada más quería compartir un texto bíblico donde habla del entendimiento porque estabas hablando de de la de que a veces queremos este interpretar la palabra de dios va pero aquí en mateo 13 13 dice por eso les habló por parábolas porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo de oído de oído oirás y no entenderéis y viendo veréis y no perseveréis porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane amén bueno ahí yo yo entiendo que él hablaba en parábolas y él siempre decía el que tenga oídos que escuche la palabra de dios pero más no que en este tiempo hoy en día como cristianos tratamos de estudiar la palabra pero no con obediencia sino con el estudio de que alguien nos instruya pero yo aquí entiendo de que de que los que veían o los que podían escuchar eran los que estaban con un corazón dispuesto amén bien los que tenían los que realmente tenían el entendimiento abierto los que querían porque la palabra ya está si y se puede entender y si no la entiendes es exactamente por eso porque el entendimiento está entenebrecido tienes que hacer clamar a dios si quieres entenderlo si tienes problemas de entendimiento y él te la va a revelar pero ahí está bien clara por más incluso que fueran parábolas se entienden cuando el entendimiento está abierto se entienden pero ese es el problema el corazón que no se quiere si por qué porque por cuanto no quieren tienen el entendimiento entenebrecido o dios se los entenebrece para que viendo no vean oyendo no escuchen eso no es que esté escondido o difícil de interpretar es el corazón malo y otra vez quien tiene un corazón malo como leímos en Zacarías no quisieron escuchar la voz del señor prefirieron hacer su propia voluntad cuando únicamente les estaba pidiendo algo que era beneficioso para todos ¿lo ven? por eso aquí yo también aquí quiero compartir en Juan 13.35 hablando la palabra de Dios dice en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieras amor los unos con los otros y luego el 14 23 dice el que me ama a mí el que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él amén si se dan cuenta todos los versículos van representando una acción quien tiene que hacerlas Dios nos ha dado ya lo que necesitamos para hacerlo entonces al irlas haciendo se va mirando realmente nuestra naturaleza la luz vosotros sois luz si y la luz brilla en las tinieblas si todo mundo está haciendo malo y tú haces bueno se va a mirar claro y ese es el plan dice en el versículo 14 21 el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi padre y yo le amaré y me manifestaré a él es una de las cosas que hoy en día se dice hoy ya no tenemos que obedecer mandamientos pero Jesús dijo el que me ama guarda mis mandamientos yo me manifestaré a él y que más el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi padre y yo le amaré y me manifestaré a él que tal so tener y guardar esas son cosas que Jesús dijo los hombres dicen ya no estamos bajo la gracia ya no tenemos que obedecer mandamientos los mandamientos son de la ley Jesús ya estaba aquí y él fue el que los dijo la gracia había llegado gracia por gracia había venido a la tierra y estaba dando testimonio y estaba hablando y los hombres es lo que por eso hoy en día los hombres se enredan tanto si los hombres hoy en día se concentraron únicamente en obedecer lo que está escrito sería más fácil no habría tanto enredo si porque por eso hoy en día existen tantas doctrinas tantas congregaciones tantas denominaciones diferentes tanta forma diferente de agarrar o torcer la Biblia a su propio criterio o yo no creo que esto dice yo creo que hizo esto pues que no se trata aquí de lo que yo creo que dice o que alguien más cree que dice que se trata de lo que está escrito y nada más si Dios dijo el que tiene mis mandamientos y los guarda que tienes que hacer tener los mandamientos y guardarlos y que va a pasar Dios se va a manifestar a mi los hombres hoy en día quieren que venga el famoso avivamiento como les he dicho antes que tienes que hacer para que venga el avivamiento en ti tengo sus mandamientos y los guardo y que va a pasar el se va a manifestar a mi dice el 157 si permanecéis en mi y mis palabras permanecen en vosotros pedir todo lo que queréis y os será hecho pero que hay que hacer permanecer en mi y en mis palabras que son mis palabras si estábamos leyendo allá atrás que Dios dijo no primas a la viuda al huérfano en el extranjero y si yo hago no oprimo a la viuda ni al huérfano en el extranjero estoy permaneciendo en su palabra si si yo voy y oprimo la viuda no estoy permaneciendo en su palabra entonces o si yo le hago bien a la viuda hoy y mañana le hago mal no estoy permaneciendo en su palabra entienden que es permanecer en su palabra permanecer en su palabra es hacerlo bueno una y otra vez y luego viene Dios cuando tú te estás cansando ya te acuerdas que dice no te canses de hacer el bien la bondad de Dios todavía te instruye si tú te cansas de hacer el bien no permaneces en su palabra si si no eres fortalecido eres debilitado porque no estás quien es tu fuente y tu poder la palabra Cristo tú te sales de la palabra el hombre hoy en día tiene tantos problemas porque no permanece en la palabra de Dios porque no sabe que es permanecer en la palabra piensan que permanece en la palabra y se estará leyendo está bien lee la de Génesis Apocalipsis pero prácticala aprende lo que te está diciendo no nada más se lea como un reto de año nuevo voy a leer la Biblia en un año mejor vive la Biblia todo el año si porque para vivirla tienes que leerla eso matamos dos pájaros y un tiro porque el que sabe hacerlo bueno y no lo hace peca entonces en que estamos concentrados en que estamos concentrados vivir como Él ok vivir como Él ser como Él en toda la extensión de la palabra o sea porque Él nos hizo santos justos y perfectos Él nos hizo amor paz gozo ya nos hizo o sea ya tenemos la delantera fuimos hecho criaturas nuevas y con esa criatura nueva viene todo lo de Dios porque nacimos de arriba se acuerdan que estábamos leyendo que el que es nacido de Dios nació de simiente de simiente que incorruptible todavía por eso les he dicho que es más fácil vivir en santidad que vivir en pecado porque si naciste incorruptible a ver contaminate mientras tú no quieras contaminarte no te contamina nada pero digo una cosa también consiste mucho en que también nosotros entendamos y nos demos cuenta cuál es la obra de Dios porque si no nos damos cuenta cuál es la obra de Dios es por eso que nos lleva a fracasar en muchas cosas porque muchas veces pensamos que la obra de Dios es que hagamos la voluntad de Dios que hagamos esto pero la obra de Dios es que creamos en el que Él ha enviado solo es que creamos y si creemos precisamente en Él que es Jesucristo vamos a hacer la voluntad de Él vamos a hacer todo lo que pero necesitamos creer la obra es creer que se crea en el que creer otra vez como hemos hablado ¿se acuerdan que es creer? ¿qué es creer? ¿qué es hacer la obra de Dios? creer en Cristo creer en Cristo gracias gracias entonces Entonces, creer, hacer la obra de Dios es creer en el que Él ha enviado. Vamos a leer en el libro de Mateo 5. Mateo 5, 1. Mateo 5, 1. Mateo 6, 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 1. Mateo 7, 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 1. Vámonos por renglones Versículo 3 Bienaventurados los pobres en espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Ahí que hacemos Que hacemos ahí Porque esas bienaventuranzas No nada más están ahí porque ya Ahí me está enseñando Que es lo que tengo que hacer yo Y obtengo una bienaventuranza Bienaventurados los que lloran ¿Cuáles son los que lloran? Bienaventurados los pobres en espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos ¿Qué es? ¿Quiénes son los pobres en espíritu? No porque si son los que no conocen la palabra Entonces todo el mundo va a entrar Bienaventurados los pobres en espíritu Échale, échale, ahí vamos ¿De quién es el reino de los cielos? No porque si es el reino de los cielos ¿De los cielos? De los cielos de los cielos de los cielos Corazón De puro, de corazón puro En parte ¿Sí? No está hablando en ninguna manera De espíritu o espíritu de Dios ok, porque si no pues estaría contradictorio la misma palabra, porque al contrario somos espíritu y como voy a estar pobre en espíritu, si en espíritu tengo que estar, mi copa tiene que estar rebosante no entonces para encontrar la respuesta a los pobres de espíritu habría que encontrar de quien es el reino de los cielos y cuáles son no porque el versículo que mencionaste de los pobres porque de ellos es el que bienaventurado, como dijiste yo había encontrado uno que está en Mateo 11 cuando él se respondió les dijo, ir y hacer saber a cuáles son cosas que oí los ciegos ven, los pocos andan, los negros son viciados, los ojos hoy, los muertos son reciclados y a los pobres es anunciado el evangelio si, pero ese está hablando de anunciarles y aquí está hablando de ellos es el reino de los cielos en la biblia y ahí viene la tarea vayan y busquen de quien es el reino de los cielos ahí lo van a encontrar porque está escrito un momento nos alegramos porque es un reino de los cielos y es un reino de los cielos y ahí vamos a encontrar bueno ¿Tiene una pregunta? ¿O iba a decir algo? Sí, quería leer. A ver. Aquí en Lucas 12, 32, dice, No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. A nosotros nos ha dado el reino. De nosotros es su reino. El que le obedece. Sí, ok, pero está hablando de una condición espiritual, de una forma de vida, por así decirlo. Entonces, los pobres en espíritu, vienen a decir como estaba hablando. Y van a encontrar más, pero ya mencionaron una. Mencionaron una. De los tales es el reino de los cielos. ¿Cuál? Los niños. Ser como niños. ¿Ya te gané? De los tales es el reino de los cielos. Niños. Sí. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredar. Pues sí, pero, está bien. Pero aquí dice el reino de los cielos. Cuando hay preguntas como esa, la misma Biblia ofrece respuesta. ¿Sí? Porque por mucho tiempo se ha pensado, no, por los pobres es el espíritu. Y en una ocasión incluso estaba mirando a unos, ven que luego hay comentarios, comentarios bíblicos. Y, pues, le dan, le tiran por un montón de lados, pero no le pegan. Porque, como dice espíritu, inmediatamente, pues, se va al espíritu y, no, pues, tiene que estar acá y como va a ser pobre. Sí, pero está hablando más de pureza, está hablando más de inocencia, está hablando más de un corazón conforme al de Dios y muertos a la carne. Sí, porque no es espíritu con letra mayúscula, es espíritu con letra minúscula. Entonces, en la Biblia van a encontrar específicamente de quién es el reino de los cielos. Sí, y ahí vas a entender quiénes son específicamente los pobres en espíritu. La miran, más o menos un puntalito para que vayan y le busquen. ¿Sí? Se siente más rico cuando lo encuentras por ti mismo, cuando Dios te enseña a ti mismo. ¿Ok? Pero el puntalito es este, o sea, más que nada en la forma de vida, de pureza y de santidad, de inocencia. Porque de ellos es el reino de los cielos. Cuatro, sí que, sí está claro, pero el plan es que lo busquen, ¿ok? Buscarlo. Bienaventurados los que lloran. Ahora aquí viene otra. Porque en el mundo hay mucha gente que llora. ¿Van a entrar únicamente porque lloran? ¿Qué tipo de llanto es este? Porque ellos recibirán consolación. ¿Cómo le aplicamos? Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Hay varios llantos. Uno de ellos, estar quebrantado de corazón, estar quebrantado de corazón en frente de Dios y llorar. La otra es llorar por la injusticia. La injusticia no que te hacen. La injusticia que estás mirando que el mundo está caminando en. Y que el mundo no le importa seguir a Dios. Entonces, al mirar esa injusticia, la forma de vida mala que estás viviendo, se compuje tu corazón y lloras en frente de Dios. Pero no es llorar. Si tú lloras porque te hacen injusticia, eso muestra incredulidad, falta de confianza, dependencia y amor a las cosas. Así que, no llores. Si vas a llorar, llora por la iniquidad que está pasando de afuera porque te compunge ver la forma en la que caminan, pero no porque te hagan malo. Si lloras porque te hacen malo, no pienses que eso es algo y agradar a los ojos de Dios. Como te dije, estás mostrando claramente que no confías en Dios, que no dependes de Él y que te está doliendo lo malo que te están haciendo. Enseña que no estás muerto a la carne, sino que aún todavía estás vivo y te duele lo que tu prójimo te haga. ¿Sí? Y si te duele, ¿vas a pasar por alto la ofensa? No. No, te lo vas a tragar. ¿Sí? Si te duele, vas a guardar rencor y resentimientos. No vas a saludar con aquel amor y el gozo. ¡Ey! ¿Sí? Ven. Así que llorar por lo malo que te hacen o lo malo que te pasa en esta tierra, no pienses que, ¡ay! Voy a recibir consolación allá. No. ¿Sí? Porque si tú lloras porque el carro se perdió, ¿qué amas? Lo material. Lo material. ¿Sí? Si tú lloras porque no te aman. ¿Ah? Si tú lloras porque no te aman. Buscas más el amor del hombre que Dios. Porque Dios te ama y ni siquiera lloras. Por tanto amor. ¿Sí lo miras? Entonces, por eso Dios dijo que juntaría toda lágrima. Cuando tú confías y dependes de Dios, ya no hay más llanto ni más dolor. El reino de los cielos en la tierra. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Venga a nosotros tu reino. ¿Qué creen? ¿Que Dios no le va a contestar oraciones a su hijo? Y ya. El problema, el reino de los cielos ya está entre vosotros, como el Señor Jesucristo dijo. El problema es que no se ha aprendido a vivir ese tipo de vida como en el reino de los cielos, donde no hay más llanto, no más dolor, no hay nada de sufrimiento. Pero hay muchas cosas que te causan sufrimiento, pero como tú ya estás muerto a todas esas cosas, como dijo Pablo, yo estoy muerto para el mundo y el mundo muerto para mí. Entonces, ¿qué me va a hacer llorar a mí? A Jeremías lloraba mucho por el pueblo. A Daniel. Este Job también lloraba. Bueno, sí, lloraba también. O sea, hubo... Hubo bastante gente que lloraba ahí atrás por la injusticia, la iniquidad que se estaba viviendo en el pueblo en aquellos días. Hoy en día ya no hay llanto. Hoy en día es diferente. Hoy en día no se llora por la iniquidad. Nada más se juzga, pero no conforme la verdad. Se juzga conforme cada uno. Así como tipo lo que leyó Margarita en el asunto de Mateo con el rey. Fue y juzgó. Le dieron misericordia y este fue y juzgó con severidad. Aunque le acababan de dar misericordia. Aprende, como te dije hace un rato, recuerdo, aprende del trato que Dios te da. ¿Quieres aprender a conocer a Dios? Fíjate cómo te trata. Y cuando tú mires cómo Él te está tratando, así tratas a los demás. Y vas a aprender a conocer a Dios de una forma muy rica. ¿Sí? Porque yo en mi caso, cuando empecé a caminar con el Señor y hacía malo. A mí me habían enseñado un Dios que nada más está encima y te va a agarrar cualquier cosita y te castiga. Entonces, hacía malo y ya nada más estaba así como a ver a qué horas, men. Y luego venía y me hacía bien. Digo, espérate. Y me dolía porque yo estaba esperando mal y me hacía bien, me hacía bolas. Porque no era lo que estaba esperando. Pero al mismo tiempo me dolía porque yo había hecho malo y no merecía el bien que me estaba haciendo. Entonces, así fui aprendiendo en mi relación con Él. Fui mirando la forma de cómo Él me trata a mí y la voy aplicando para mi prójimo. Siempre. Entonces, de esa forma, ya no estoy yo aprendiendo, por así decir, de lo que me dicen. Estoy viendo. Sí, es lo que el Señor Jesús hizo. Lo que veo a mi Padre hacer, eso hago. Esa es la forma más efectiva de poder conocer al Señor y de poder caminar con Él. Mirar el trato, la forma de vida que te va dando en el camino. La misericordia que te da, la paciencia que te tiene. Misericordia nueva cada día, te instruye, te ama, te corrige con amor, te habla suave. Aunque mereces unos gritos, habla suave. Yo no he escuchado la voz de trompeta de Él todavía, no porque haya que yo sido bueno, sino porque Él es bueno. ¿Sí? Él es bueno. Entonces, porque si Él me grita a mí, ¿qué voy a aprender yo? Si Él me cuerea, es lo que voy a estar viendo de Él. Entonces, yo no he mirado esas cosas de Él. Por eso no las aplico para mi prójimo. Porque no las he mirado así. Porque Él me ha dado a mí la oportunidad de que lo siga, porque lo amo. De que estudie su palabra, porque quiero conocerlo. De que ore, porque quiero platicar con Él. De que lo alabe, porque su grandeza es digna de. ¿Sí? Entonces, Él me ha dado la oportunidad que yo de corazón lo siga. No me ha agarrado así, oh no. Tú me vas a seguir y me vas a seguir. Me ha enseñado a amarlo en lugar de simplemente seguirlo, porque tengo que seguirlo. Pero esas son cosas que he mirado. ¿Sí? Esas no son cosas que me platicaron. Esas las vi. Y las he ido viendo en mi caminar. ¿Sí? Y lógico, las voy practicando para acá. A veces se quieren quedar cortas, pero como quiera les sigo dando. Si me queda corta en una ocasión, realmente no me afecta. Tengo otra ocasión para hacerlo mejor. Entonces, de esa forma tienes que conducirte tú. Tú, si quieres seguir a Dios, tienes realmente que mirar cómo Él es, para que tú seas. Porque si nada más agarras la Biblia, bla, 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 no estás mirando nada. Tienes que vivirlo. Este camino es vivido. La única forma que vas a poder realmente conocer al Padre, cuando tú lo miras, oh, ok. Entonces, el Hijo hace lo que va a hacer el Padre. Y luego escuchas lo que Él te dice y lo hablas. Aunque incluso lo puedes estar leyendo, pero lo estás escuchando. ¿Sí? Como ahorita que lo leímos. ¿Qué escucharon? ¿Su voz o la voz del Señor? ¿Qué escucharon? Cuando tú lees la Biblia, ¿escuchas tu voz o escuchas su voz? ¿Ah? Ok. De ahora para adelante, tienes que escuchar su voz. Cuando yo te mando un texto, ¿a cuántos les he mandado textos de aquí? No me han dado su teléfono, ¿ok? Su número. Ok, nada más a uno. Bueno, ahí vamos. También. Cuando lees el texto, ¿qué escuchas? ¿Mi voz o la tuya? La mía, ¿verdad? Siempre. A menos yo en mi caso, cuando yo leo un texto, yo lo leo de la forma de que fulano me habla. Si Dolly me manda un texto, la escucho allá. Hace cuenta que estoy escuchándola hablar. Y así con cada uno. Cualquier persona que me mande un texto, yo escucho su voz cuando estoy leyendo el texto. Cuando leo la palabra, no la estoy leyendo. Estoy escuchando su voz. ¿Sí? Estoy escuchando su voz. Me está hablando. Me mandó, no un texto, un testamento, dos, más bien. Pero la leo y estoy escuchando. Escuchando su voz. ¿Sí? Ya no es, ya no estoy leyendo un libro muerto. Estoy escuchando su voz. Viva y eficaz. Y no tienes que hacerle el tonito de su voz ni nada, simplemente escúchalo. ¿La miran? De esa es la forma en la que realmente puedes tú conocer a Dios. Porque Él está vivo y quiere esa intimidad viva contigo también. Estas cosas que nosotros aprendemos aquí, a cada día que estamos aquí, son simplemente para aprender a escuchar su voz, para mirar las acciones de Él. Y cada uno de nosotros nos convertimos en una forma de decir, que hazte cuenta, como si Él estuviera caminando en nosotros. Y nuestras acciones muestran a los otros, al Dios vivo. Jesús a eso vino. Como te había dicho, la luz vino al mundo, a los suyos vino. Y lo que Él nos reveló, nos declaró a Dios. ¿Cómo? Tanto habló lo que Dios habla, y nos mostró con acción lo que el Padre es. ¿Sí? Entonces, cuando te concentras en esa forma de vida, realmente tu caminar es diferente. ¿Capiche? ¿No estamos entendiendo? Entendiendo. Entonces, ese es el plan de lo que el Señor está buscando. No mires este camino como una religión, como un montón de mandamientos que cumplir. Miren una forma de vida que Dios te está enseñando a vivir como Él. Ámalo. Pero sobre todo, búscalo y practica para que de esa forma el amor se desarrolle. Porque si no, no se va a desarrollar. El amor es desarrollable. El amor es cultivable. Tienes que cultivar tu amor con Dios. El Señor bien claro lo dijo, que el sacerdote estaba encargado de asegurarse que el fuego del altar estaba todo el tiempo ardiendo. Así que mis sacerdotes santos, llamas de fuego, manténganla ardiendo. ¿No? Sí, hay que mantenerla ardiendo y mantenerla ardiendo y mantenerla ardiendo. ¿Y eso es ser santo? ¿Para la definición de los hermanos? Ya. Mantenerla ardiendo. Ya pasó. Si no entendemos. La está mirando. Ese es el plan. Es lo que Dios quiere. De todas las prédicas, el plan es que aprendas a ser como Dios. Ya te hizo igual a Él. Ya vive en ti. ¿Sí? Ya no más. Mantente muerto y vas a ver cómo va a fluir. Quédate muerto. ¿Estamos? Bueno, se las voy a dejar hasta ahí. Vamos a orar. Bendito Padre, muchas gracias Dios santo y eterno por tu palabra que este día nos ha estado. En el nombre de Jesús, encomiendo, Señor, a cada uno de tu pueblo para que esta palabra no regrese vacía, sino que al contrario, cada uno la reciba en su corazón y viva lo que tú has enseñado, pero como que ya estás tú en él. Señor, no una separación entre la palabra y tú, sino siendo uno con la palabra. En el nombre de Jesús. Muchas gracias por tu bendito amor y misericordia y tu gracia derramada sobre nosotros y por todo lo que nos has enseñado todos los días. En el nombre de Jesús. Amén. La paz y la gracia de Señor Jesús sea con ustedes. Esto fue Exodus, Escuela de Disípulos. Haciendo discípulos. Enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Visítanos en el internet en Facebook, Exodus, Escuela de Disípulos. O por correo electrónico, uncamino arroba me.com. También visítanos en el 7503 Norte del Alamar, Austin, Texas, 78681. Con teléfono 512-215-1977. Y recuerda, Radio Exodus con la Escuela de Disípulos. Miércoles y viernes a las 7 y a las 9 de la noche. Y domingos de 11 a 1. Exodus. Escuela de Disípulos.